Algunos de nosotros no hemos sabido para qué funcionan estos puertos del SPDIF y ahora vamos a descubrir para qué funcionan, cómo funcionan. Lo que tenemos que entender primero es que el SPDIF es un sistema de audio digital que nos evita la conversión análogo digital. Yo estoy trabajando con una Complete Audio 6 de Native Instruments y una Safari Pro 24 de Focusrite. Entonces estas dos interfaces están conectadas a mi Mac y lo que tengo que hacer es saber si es que están debidamente reconocidas. Entonces me voy a las preferencias del sistema, a MIDI y Audio. MIDI y Audio Setup. Y miro, aquí está mi Safari y aquí está la Complete. Entonces a través de SPDIF lo que podemos hacer es una sincronía entre las dos interfaces y para hacer esto una de ellas tiene que ser el Clock. En este caso he puesto la Complete como la fuente del reloj. Para hacer eso solo se tiene que escoger External Clock SPDIF y enseguida la interfase reconoce y se prende la sincronía SPDIF en los canales 5 y 6. Y la Safari se queda como interna, la fuente del reloj. Ahora otra cosa que es bien importante saber o tener en cuenta es cuando nos vamos a nuestro programa de la Focusrite tenemos que mandar la señal porque estamos sacando la señal SPDIF hacia la Native Instruments. Entonces tenemos que designar esos canales. Y aquí tiene SPDIF Out, como pueden ver. Y lo que voy a hacer es mandar la mezcla, la mezcla izquierda por este canal y la mezcla derecha por la salida número 2. Entonces ahora mi salida Physic Hardware ya está abierta para enviar hacia la Native Instruments. Y en Native Instruments uno conecta el cable en la entrada SPDIF. Lo que tenemos que tener en mente también es que un solo cable transporta la señal estéreo. No se necesitan como en los cables convencionales RCA dos conectores. Con uno es suficiente. Otro paso que debemos hacer es crear un sistema agregado. Me voy otra vez a MIDI, a audio. Y aquí creo un device agregado. Y a este le pongo un nombre. Ejemplo 1. Escojo las interfaces que yo estoy usando, que son la Sapphire. y la complete. Entonces aquí me lee que la verde es la complete y tengo las entradas de 17 a 22. 22 siendo la SPDIF y 21 también siendo la SPDIF. Ahora me voy a mi software y ahí escojo el ejemplo que creé como entrada y también el ejemplo que creé como salida. Esto quiere decir que las dos interfaces están funcionando como una sola. En el software me voy a las preferencias y en la entrada pongo 21 y 22. Y hago lo mismo en el track. Pongo external in y pongo 21 y 22. Ahora lo que he hecho es de mi sintetizador saco la señal estéreo con estos cables rojos e ingreso a la Focusrite a los puertos 3 y 4. No importa a qué puertos ustedes le conecten. Es indiferente eso. Pero yo tengo esos dos puertos libres. Entonces... Y ahora voy a mandar mi señal de audio del sintetizador. Voy a grabar. Y así es como se hace. Saludos amigos. Estoy iniciando estos videos sobre educación en audio. Así que suscríbete y dale like si es que te gustaron los videos.